Desciende Espíritu Santo Y llena, llena, llena en este lugar Desciende Espíritu Santo Y llena, llena, llena en este lugar Haz que tu presencia se mueva, se mueva Se mueva, se mueva en este lugar Haz que tu presencia se mueva, se mueva Se mueva, se mueva en este lugar Desciende, Espíritu Santo, y llena, 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 llena este lugar Desciende, Espíritu Santo, y llena, 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 llena este lugar Haz que tu presencia se nueva, se nueva, se nueva, se nueva en este lugar Haz que tu presencia se nueva, se nueva, se nueva, se nueva, se nueva en este lugar Haz que tu presencia se nueva, en este lugar Haz que tu presencia se nueva, haz que tu presencia se nueva, en este lugar Haz que tu presencia se nueva, se nueva, se nueva, se nueva, en este lugar Música Haz que tu presencia se nueva, haz que tu presencia se nueva, en este lugar Haz que tu presencia se nueva, haz que tu presencia se nueva, en este lugar Haz que tu presencia se nueva, haz que tu presencia se nueva, en este lugar Haz que tu presencia se nueva, se nueva, se nueva, se nueva, en este lugar Haz que tu presencia se nueva, se nueva, se nueva, se nueva, en este lugar Haz que tu presencia se nueva, se mueva Haz que tu presencia se nueva, haz que tu presencia se nueva Se nueva, se nueva, se nueva Haz que tu presencia se nueva